Te juro que te amé con toda mi alma Y con la intensidad de amor soy muerto He retornado a mi tranquila calma Ya nadie amaré, amor no quiero Ya no te quiero, pero no te olvido Ya no te quiero, pero no te olvido No importa que hayas destrozado mi vida No importa que ocurre al ser que te has querido Lo que has hecho es robarme la calma Odiarme sin piedad y sin medida Olvida mujer, olvida Pero no te olvido, ya no te quiero Pero no te olvido Ya no te quiero, pero no te olvido Has condenado me a que yo vivo a triste Que en paz es mi corazón amarjada Y a mi felicidad la sucumbiste Haciéndome un eterno desgraciado Ya no te quiero, pero no te olvido Ya no te quiero, pero no te olvido Ya no te quiero, pero no te quiero, pero no te olvido Ya no te quiero, pero no te olvido